Este es Woody Grant. Estamos autorizados para pagar un millón de dólares a Woodrow, Dave Grant, de Billings, Montana. Esta es su mujer. No sabía ni que el muy hijo de puta quisiera ser millonario. Tenía que haberlo pensado hace años y ponerse a trabajar. ¿Cuánto tiempo va a estar aquí? ¿Qué daño hace dejar que viva su fantasía un par de días más? Esta es su familia. Woody es la comidilla del pueblo. ¿Por qué no nos has dicho que eres rico, Woody? David me lo prohibió, y yo no veo ni un centavo. Eso estaría mal. ¿Está amenazando a mi familia? Todo el mundo dice que Woody Grant es millonario. No es para tanto. No es para tanto. Dios, un millón por aquí, un millón por allá. Hasta el periódico va a hacer un reportaje sobre ti. Venga, tómate una cerveza con tu viejo. ¡Sé más hombre!